Hola YouTube, aquí otra semana más con otra video review y... Pero lo de... los coches ya... ¿Ya es miércoles? Yo... yo esto ya lo he vivido Hola YouTube, iba a decir otra semana más con otra video review pero estamos en la misma semana, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, pues nada, que a pesar de que el contenido de este canal es un vídeo por semana pues quería un poco daros las gracias por el recibimiento, la calidad acogida que está teniendo el vídeo de Tamilla Mine 4 WD y... bueno, se me ha ocurrido hacer un segundo vídeo esta semana como agradecimiento es decir, ya que habéis estado ahí al pie del cañón y ahí seguís, la verdad es que no paran de subir las visitas no paran de subir los suscriptores lo cual, pues, como comprenderéis, pues me ayuda muchísimo tampoco termino de entender por qué la gente que consume YouTube no se suscribe a los canales que le molan porque al final, pues yo qué sé, a mí me gusta mucho la historia me gusta mucho el cine pues me suscribo a los canales donde me dan los vídeos que más me gustan la gente suele ser como consumidora ocasional es decir, viene, ve un vídeo, se va a ver otra cosa pero es un rollo, porque luego el algoritmo de YouTube no te va a dar los vídeos que tú buscas así que mil gracias a los que os suscribís no termino de entender si os ha molado o por qué no lo hacéis así que si estas palabras se suenan en vuestra cabeza os invito a que os suscribáis que es gratis para una cosa que en esta vida que es gratis si os mola suscribido no voy a decir más de qué va esta review pues evidentemente no va de Tamilla yo creo que ya con un vídeo de media hora especial que me ha llevado casi un mes de editar yo creo que ya va bien de Tamilla, por lo menos de momento habrá más Tamilla, eso seguro vais a tener mini 4WD para rato en este canal porque me mola mucho la verdad es que es un hobby que recién descubro y me ha encantado la comunidad que hay alrededor como os decía en el vídeo, sanísima para nada competitiva en el mal sentido y habrá más vídeos de Tamilla mini 4WD pero hoy vamos a volver un poco a lo que viene a ser la esencia de este canal y este canal no sería nada sin Transformers y hoy creo que os traigo me parece que os traigo una exclusiva no sé, a no ser que en el lapso de tiempo que tarda en publicar este vídeo alguien más lo haya publicado en YouTube pero hasta donde yo sé he revisado varios canales de YouTube y nadie ha subido esta review así que os traigo una exclusiva y es nada más y nada menos que ¡Pam! semejante figurón Optimus Prime de la nueva peli, aún sin estrenar la peli Transformers 1 y esta figura en concreto es eh, tengo que leerlo en la caja porque cada vez le ponen nombres más raros atentos Power Flip Optimus Prime el nombre no me mola mucho porque este Power Flip ahora os diré para mí es una de las taras de diseño bueno, tampoco diré tanto pero es que no hace falta hacer el Power Flip para que la figura valga la pena y para mí hacer mucho el Power Flip que ahora veréis en qué consiste puede derivar en cargarte la figura bueno, vamos a ver de qué se trata y muchos diréis bueno, yo pues lo todavía nunca he visto un camión así vale, a ver la peli Transformers 1 pues se supone que transcurre en Cybertron se supone que es una peli de orígenes de animación con una la verdad es que tiene unos diseños de personajes muy chulos fastidia porque dices no hay ninguna figura que haga del todo justicia a lo que hemos visto en el tráiler porque tienen como los acabados de los metales de los Transformers tienen como un acabado así metálico chulísimo que no, evidentemente no vamos a tener en figuras pues quizá en alguna marca de estas caras que pagas 3.000 euros por figura yo pues prefiero comer y dormir bajo techo pues esta figura yo creo que es de todas las que he visto que van a sacar bueno, es la primera que yo he visto a la venta así tan readily available pero yo creo que es la mejor representación de la peli y ahora enseguida veremos por qué antes de pasar de lleno a ver la figura que bueno si podemos sacar algunos pegas pues sí ahí hay claramente pies aquí hay claramente manos pero cuidado es que las figuras que he visto en las otras versiones que hay de este personaje son prácticamente iguales es decir la mano se ve aquí el pie se ve aquí que a veces con el tema de que no, no, no es que es un vehículo cibertroneano hacemos concesiones y se le ve hasta la cabeza al bicho tampoco es eso antes de meternos en la harina vamos a ver la caja porque está bastante chula me gusta como os digo un poco el diseño de esta nueva tanda de transformers lo que no entiendo muy bien es por qué no han sacado la peli ahora en verano la van a sacar en septiembre que no sé yo si es la mejor fecha para para estrenar una peli pero en fin ellos sabrán yo de marketing sé poco bueno la caja como podéis ver pues como siempre desde un tiempo a esta parte pues no hay es decir cualquiera que en la tienda coja es decir le apetezca palpar la figura la va a palpar Hasbro no aprende no sé si habéis tenido la desgracia de encontraros en tiendas pues figuras sobre todo Optimus Prime sin cabeza tampoco entiendo muy bien la gente que gana en hacer esa subnormalidad no lo entiendo pero la caja como os digo está muy chula ya estamos viendo aquí algo curioso ¿no? Orion Pax Optimus Prime pues bueno todos los mínimamente entendidos de Transformers sabemos que Optimus Prime tuvo un pasado y ese pasado era Orion Pax en la serie original era me parece que un archivero un disclaimer en este canal yo no soy la verdad absoluta yo no soy la fuente de información fiable no existe fuente de información fiable para empezar yo no yo me voy a equivocar pero me voy a equivocar porque lo que yo grabo suele ser improvisado es decir yo os hablo de mis percepciones os hablo de mi conocimiento y mi conocimiento puede estar equivocado también entonces si Optimus Prime no era archivero y era sexador de pollos pues disculpeseme pero tampoco creo que eso deba derivar en por ejemplo alguna cosas como aquí no ha pasado de momento no ha pasado y espero que así sea a que así siga pero he visto en otros canales ¿no? faltar al respeto porque se ha equivocado la persona pues oye mira nos puede pasar a cualquiera volviendo un poco disclaimer cerrado el protagonista de la peli realmente es Orion Pax y como que vamos a asistir a como este señor acaba convirtiéndose en el Optimus Prime que conocemos lo cual ya de entrada ya es un poco distinto a las premisas del resto de pelis que han salido hasta ahora la crítica la pone muy bien dicen que es la mejor peli de Transformers hasta la fecha lo cual puede formar parte de la campaña de marketing es decir que yo hasta que no la vea no me creo nada y aquí estoy viendo muchas cosas es decir de camión pasa robot de robot pasa robot y de robot que puñetas pasa aquí bueno no lo desvelemos mucho ahora lo vemos y aquí tenemos un poco más de arte promocional pues tenemos aquí a Bumblebee a este señor pues que no sé si le han llamado no me acuerdo B15 no lo sé ¿veis? esto es uno de esos datos pues como si le han llamado Ricardo Jesús o Juan Manuel es que me da igual tiene un nombre y luego va a pasar a ser Megatron ¿vale? pero aquí estará el típico señor que dirá no ¿cómo no puede saber eso? pues no lo sé tengo otras cosas que hacer se llama B... lo que sea no me acuerdo ¿vale? y es como el pre-Megatron ¿vale? vamos a asistir a ese origen a ese germen porque Bumblebee que es este tampoco se llamaba Bumblebee ¿vale? es otro B17 pues algo de esto ¿vale? y esta sería Elite One creo que es Elite One no estoy seguro si es Elite One o Arcee diría que Elite One y todo este un grupo de Transformers como que va a trabajar juntos es decir vamos a conocer a a Orion Pax y a este pre-Megatron trabajando juntos y es que en el lore principal era así es decir Orion Pax admiraba a la persona que era Megatron antes de convertirse en Megatron ¿no? que en algunas iteraciones pues es Megatronus por ejemplo no en todas las iteraciones que esa es otra el lore de Transformers tiene mil versiones tiene mil variantes entonces depende en la que estemos pues es de una manera o de otra aquí arriba pues tenemos también pues es la misma imagen de abajo ¿no? pero distribuida de otra manera podemos ver ahí como son los diseños aunque aquí no se llega a apreciar ese brillo metálico que os decía y por abajo pues bueno no tiene gran misterio vamos al lío vamos a ver de qué se trata esta figura bueno esta figura es de esas de esos juguetes que un poco están atados a un gimmick pero vaya gimmick que tiene vaya maravilla de gimmick a mí me recuerda mucho a esta la voy a enseñar un momentín a Optimus Prime de Transformers Adventure esta figura solo se podía conseguir en Japón de hecho no sé si os recordáis que la serie esta de Transformers Transformers Robots in Disguise es del que sale esta tenían como unos QRs pues esta versión al ser la japonesa si tú le giras aquí tenía como unos QRs pero solo los leen pues las apps japonesas así que nunca pude leer esos QRs pero bueno no está mal era una figura muy bonita es una figura muy elegante pero que también está vendida un poco a o limitada por el gimmick vale en ese sentido creo que se parece bastante a esta a esta figura nueva pero diría que esta figura nueva está un poco mejor resuelta ahora os voy a enseñar cositas pero creo que es una figura de mucha calidad para lo barata que es vamos a sin más dilación a verla a meterle a encarle el diente bueno la primera cosa que va a cabrear a gente es que tiene algo de parts forming bueno el almacenamiento de las armas una está aquí y la otra está aquí ahora la sacaremos con la transformación pero como os digo tiene parte de parts forming que es esto de parts forming para los no iniciados pues que hay partes de la figura que se deben quitar como en este caso es este techo y se desprenden totalmente la figura y no forman parte de la transformación esto en la comunidad de transformers puede estar considerado algo un poco perezoso ahora veréis lo que hace esta figura entonces que lo podrían haber diseñado o resuelto un poco mejor puede ser pero es que con todo lo que hace esta figura a mi de verdad es que no me parece mal que esta pieza se quite bueno tal cual esta pieza va suelta vale pues hombre dejar el camión así no era una opción así que evidentemente tenían que tapar esta parte de alguna manera y por qué no han hecho que esté articulado por aquí detrás y ahora lo veréis siguiente paso soltamos las manos que están como no sé si lo veis hay aquí como un postecillo que encaja en este hueco de ahí vale igual por aquí no encaja de forma demasiado segura pero bueno tenemos que llevar cuidado a la hora de transformarlo de que esto encaje ahí lo veis eso es como un postecillo que encaja en esa ranura tampoco va demasiado seguro pero entre eso y ese agarre más o menos queda sujetado en el sitio bueno una vez tenemos ambas cosas liberadas todo esto lo tenemos que subir para arriba fijaros en ese movimiento de ahí vale porque ahora va a tener sentido vale giramos esto y apretamos una y dos vale y ya podemos girar este brazo si sujetáis la pieza gris mejor porque si no activaréis el gimmick o uno de los gimmicks igual en este lado y ponemos los brazos así y tenemos pues un Optimus Prime bueno un Orion Pax sin piernas y las piernas pues estarían aquí detrás lo que hacemos es vale esto está enganchado ahí vale esta pequeña pestaña engancha ahí no es muy segura pero bien tampoco no me gustan mucho esas figuras que están demasiado duras para transformar vale todo esto va a encajar aquí y esto sí que está un poquito más duro pero bueno las tolerancias del plástico creo que están muy bien resueltas que a veces el control de calidad esto es una cosa que mola de esta figura y es que cuando la vas transformando suena el sonido de la transformación lo que os decía el control de calidad brilla por su ausencia y aquí os diré que tengo una figura en las manos bastante bastante sólida si os dais cuenta no hay hasta yo no lo he encontrado ninguna pieza que tenga huecos es decir todo está sólido todo está cerrado últimamente Hasbro hace que las figuras tengan pues un hueco por aquí o un hueco por la parte interna de los brazos pues esta no esta está todo completamente cerrado lo cual se agradece mucho y una vez más insisto para el precio que tiene me sorprende los niveles de calidad y acabado que tiene con todo el gimmick con electrónico con sonido es decir que cuando quieren pueden básicamente bueno pues así tendríamos ya transformado a Orion Pax el protagonista de esta película y diréis bueno es básicamente Optimus Prime un poco pues achaparrado bueno tiene un porqué realmente en la peli si os fijáis en el trailer pues son como más digamos jóvenes no sé si decir adolescentes pero son versiones de los Transformers que conocemos un poco más jóvenes y la forma en que han conseguido representar esto en la figura pues es esta vale en este modo si pulsamos aquí tenemos distintos sonidos yo no he escuchado ninguno que sea una frase hasta el momento no sé si saldrá alguno en algún momento dado inesperadamente pero creo que no creo que todos son sonidos como de batalla una de las taras que tiene para mí mucho más importante que esto que para mí no es un problema es que no tiene un interruptor de apagado es decir los sonidos suenan tanto quieras tú como si no quieres y esto pues si se da el caso de que hay un bebé recién nacido en casa no es lo más recomendable por tanto si no queréis ese rollo hay que quitar hay que quitar las pilas pero bueno para enseñaros pues como van todos los gimmicks y sobre todo pues unos días para verlo andar pues sí que lo tendréis pero es que suena muy alto además entonces puede ser un poco molesto pero en fin vale articulaciones no sé si ya habéis visto los brazos tienen esta articulación aquí tenemos 360 aquí tenemos 360 aquí tenemos 90 grados con un ratchet joint que se agradece mucho las muñecas también son 360 la cabeza ah pues sí pensaba que no tenía pues sí tiene articulación pues un punto más todavía para esta figura que ya me encantaba pues ahora ya me flipa y las piernas sí que tienen como en la cadera hacia delante hacia atrás pero diría no estoy seguro y no lo voy a probar porque me da miedo que no hay nada en las rodillas y no hay nada en los pies pero vamos a meternos en la harina porque esta figura como os digo estamos hablando de Orion Pax el archivero aquí creo que son mineros no sé muy bien pero eso no son transformers de hecho en este modo en la película no se pueden transformar ya la peli nos va a enseñar como adquieren la propiedad de transformarse pero esta figura sí que puede evolucionar en la versión que sí se puede transformar es decir tenemos a Orion Pax vamos a conocer a Optimus Prime y esto pues que queréis que os diga es una pasada en una misma figura tener a Orion Pax y a Optimus Prime pues es algo que yo no había visto hasta ahora y que me parece bastante flipante perdonad por estoy moviendo aquí el trípode un poquillo se nota el truco pero es que claro la figura de golpe ha crecido o sea la figura es bastante bastante más alta de lo que era antes daros cuenta que con ese simple toque ya cambia un montón la fisonomía de la figura cambia un montón esta pieza la del patchforming en todos los modos se puede almacenar aquí detrás si os fijáis hay como unos pequeños orificios aquí y aquí y unas pestañas entonces podemos bueno es que el botón ese está muy mal puesto o muy bien puesto depende bueno fijaros que tiene como una especie de esto se ve en el diseño del trailer tiene como una especie de matriz o algo ahí que antes no se veía si os habéis dado cuenta antes no se veía y es porque viene con la cabeza antes de transformarse en Optimus Prime eso entra ahí delante del pecho y está muy chulo porque le da un toque incluso con la luz apagada le da un toque como veis los sonidos han cambiado también lo cual hace que esté muy chula esta figura yo no sé si lo veis pero es una figura muy elegante para ser un juguete diseñado para niños esto me ha costado 40 euros es una figura demasiado barata para todas las cosas que hace me parece una pequeña genialidad vamos a ver las armas ¿vale? aquí tenemos la famosa hacha que quizá debería ser naranja como suele ser siempre pero pues en este caso a lo mejor en la película parece ser que va a ser azul como de energía de energón o algo así bueno pues la podemos poner en esta mano la podemos poner en la otra pero bueno está más diseñada para ponerlo en esta mano si se la quisiéramos poner en esta tendríamos que girarla hacia adentro porque encaja por este lado y luego viene con esta espada que solo viene pintada por ese lado que se la podemos poner en esta mano y vosotros os diréis bueno pues no era para tanto a ver recapitulemos tenemos un camión que se transforma en Orion Pax y a Orion Pax que se transforma en Optimus Prime no haría falta nada más ¿no? ¿verdad? pues ahora es cuando entra en juego el flip ¿cómo era? ya no me acuerdo power flip Optimus Prime vale supuestamente toda esta figura tienes que desencajar estas piezas de aquí ponerlo a brazo así y hacerle dar una voltereta yo no lo voy a hacer porque quiero que esta figura me dure y lo he intentado un par de veces y parece que se vaya a romper pero o sea la figura es sólida pero es como darle demasiado traqueteo cuando realmente simplemente haciendo así ya lo tienes tendría que haberle quitado la mochila antes de la transformación y por ese motivo no la mochila no se pliega aquí detrás y es porque todo esto tiene que estar libre porque de aquí detrás es donde salen todas las cabezas y todo eso salen dos cabezas distintas de aquí detrás entonces siempre que vayas a transformarlo tenéis que tener la precaución de quitar la mochila no como yo que ninguna de las dos veces la he quitado y esto ya estaría no, no, no pensense ustedes las instrucciones dicen que esto debe estar junto porque de esta manera estiramos las dos piernas a la vez ahora tengo que manejar la figura y otra vez volver a o sea la figura ha crecido como casi el doble de su tamaño yo que queréis que os diga por 40 euros tener esta figura con estos acabados no hay ni un solo hueco yo todavía no lo he visto no hay ni un solo hueco en pierna brazos que es algo que en los últimos años está siendo demasiado común quizá en Hasbro y fijaros el acabado el nivel de calidad yo que crees que os diga me parece un figurón fijaros el efectito que hace ahora que tiene como luz roja es decir en cada modo tiene sus sonidos tiene sus efectos de luz ahí he visto un fallo porque tiene sonidos de disparo pero no tiene pistola esta figura me parece una pasada me parece un homenaje a muchísimas figuras de Optimus Prime es decir es como tener varias figuras en uno no sabía que existía y conforme la vi la compré llegó enseguida y tengo la suerte de tenerla en mis manos quizá de las primeras personas en el mundo porque ya os digo no he visto a lo mejor ahora estoy hablando y hay 50 vídeos ya subidos pero antes de ponerme a grabar no había ninguno es decir que es una figura muy reciente y poder poner las manos en algo tan reciente de una peli que aún no ha salido tan pronto pues es una pasada fijaros también que tiene ahí la matriz del liderazgo y dices ah bueno está pintada no 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 está ahí tú puedes sacar la matriz del liderazgo y además pues las manos están diseñadas de una manera un poco raro pero no sé si lo veis aquí en ese hueco la matriz encaja puedes hacer que optimus coja la matriz más o menos más o menos no es la mejor manera pero bueno pues poner un poquito más para arriba algo así quizá más o menos dar pego pero bueno yo os digo el detallazo de que tenga la matriz ahí pues no solo moldeada sino que se puede extraer cuando ya había como una matriz aquí es que me parece me parece una pequeña genialidad de figura que creo que está hecho pues con mucho con mucho cariño por fans por gente que que creo que le mola su trabajo y eso se nota y se traduce es verdad que tenemos modo camión modo robot y segundo modo robot este es el modo de aguantame el cubate es decir a que no hay huevos hacer un modo robot más que no que no aguantame el cubate seguro que era español el que diseñó este último modo robot pero de verdad que el que sea fan reconocerá en este modo robot algunas iteraciones de Optimus Prime de generación 2 y en algunas colecciones subsiguientes pues hicieron algún algún remake de esos modelos yo no recuerdo exactamente el modelo ahora pero había un Optimus Prime creo que era de generación 2 que se le ponía una armadura muy parecida a esta entonces que haga una figura de una peli con un salido que se transforma en cuatro cosas que tiene tiene como representación a Brian Pax que sí hemos tenido alguna por ahí pero que además se transforma en Optimus Prime es como que evoluciona y luego se transforma en este Ultimate Optimus Prime lo llaman en las instrucciones pues que queréis que os diga me parece una pequeña pasada vamos a volver un momentín al modo Optimus Prime normal no a Brian Pax sino a Optimus Prime básicamente lo que hacemos es esto lo plegamos así hacia atrás veis otra vez otra vez me he dejado la partecita del platforming al final me voy a cargar yo en el platforming no, no broma es por por despiste bueno lo quiero poner en este modo porque yo estaba investigando a mi Prime es una figura que me encanta es un personaje que me encanta y cuando sale una nueva figura pues me mola tener esa nueva versión yo había puesto un pre-order la que va a salir esta es la de la línea principal que esta creo que todavía no está en pre-order y la que va a salir en una línea que no recuerdo muy bien si era Estudios Sirvias yo diría que era Estudios Sirvias pero que supuestamente tiene más calidad o mejores acabados la puse en pre-order y después la vi bien y la calidad es que claro ya llamamos Estudios Sirvias a cualquier cosa cuando empezó la colección de Estudios Sirvias teníamos figuras que eran fieles a la representación en pantalla figuras con transformaciones un poquito más complejas sin llegar por supuesto a un nivel Masterpiece y ahora de golpe estamos metiendo bajo la etiqueta Estudios Sirvias a cualquier cosa y me parece que esto que no tiene es un poco cualquier cosa y lo que más rabia me da es que mirándola bien la figura es la que os digo la de Estudios Sirvias es casi un remake de esta figura de aquí sobre todo en la transformación de la cabeza fijaros bien si la veis por ahí pero la transformación de la cabeza para hacerlo en el modo camión a este Optimus Prime hay que ponerla así exactamente igual que la nueva figura de la película entonces me estás vendiendo yo entiendo que hay que reciclar mecanismos hay que reciclar transformaciones hay que reciclar diseños y hay mucho retooling que se llama es decir yo tengo este diseño lo pinto de otro color y le cambio dos piezas y tengo un nuevo personaje pues bueno hace que los tiempos de producción de una figura pues se acorten y yo como poniéndome como pensamiento empresarial lo entiendo pero jolín es que es la figura estudio sirvies de la nueva peli dame algo nuevo macho lo podría entender a lo mejor en la de la línea principal pero no sé pasó algo parecido con la Eraser de Rise of the Beast que era básicamente un remolde de la Eraser de Beast Wars que sacaron en la línea Kingdom que sí que podríamos decir que quizá mejoraba la figura puede ser si puede ser que lo mejoren muchas veces estos retooling y estos remakes mejoran las a las figuras de donde vienen otras veces no pero jolín da un poco de bajona estás pagando por una figura nueva pero en el fondo es básicamente la figura que ya tienes y por otro lado esta no es muy buena figura así que la que está por venir fijaros que floja tienen las articulaciones lo que hablábamos antes de de los huecos esto es vergonzoso y en cambio por el mismo precio porque prácticamente vale lo mismo tienes esto como alternativa pues señores para mí no hay duda esto pero sin duda me parece un figurón me parece una genialidad no lo he dicho pero esto se puede poner como como escudo bueno también algunos dirán bueno eso es la excusa para no decir que es performing bueno sí es una excusa realmente no deja de ser una pieza suelta pero bueno pues oye por lo menos le han puesto esa modalidad escudo y oye pues queda de puta madre un reformer con una espada y un escudo pues queda chulísimo también deciros que antes de terminar esta review al ponerle esto aquí para almacenarlo vale está un poquito flojo vale se suelta enseguida pero el hecho de ponerle eso en la espalda nos permite almacenar las armas en el caso del hacha tiene aquí un orificio y va a encajar aquí y en el caso de la espada muy parecido pues tiene aquí un orificio aquí otro vale y va a encajar aquí un poquito más duro pero encaja también bueno aquí entra un poquito mejor donde entra un poco más duro es en el modo en el modo camión y de esa manera pues podemos tener a Optimus Prime o podemos tener a cualquiera de las tres versiones con las armas almacenadas lo dicho es un figurón me parece una figura preciosa me parece que es muy bonita para para modo exposición y como representación de Optimus Prime es muy bonita y no sé si esta cabeza gira sí también gira pues también pensaba que no giraba o sea que otro punto más que sube la figura la cara es bastante fiel a la representación como os visto en los en los trailers pero yo os digo mirad que colores más bonitos que no sé que detalle moldeado más no sé me parece una figura muy buena de verdad no entiendo no entiendo a las otras como alternativa habrá que verlas habrá que verlas habrá que ver reviews por ahí yo no sé si finalmente me quedaré con la otra o no es bonita visualmente la otra es bonita pero en esencia es esto solo quitándole el performing y quitándole todos los luces sonidos y gimmicks o sea que gana esto en fin youtube otro vídeo más por aquí espero que se sepa apreciar este este detalle o sea por un lado os hago un vídeo extra esta semana como agradecimiento y encima es una exclusiva una figura que no no se ha visto hasta hasta la fecha en youtube así que espero que que os mole espero que os haya molado muchísimo el vídeo de tamilla mini 4 wd y que captemos algunos adeptos porque yo soy neófito en este sentido y es que vicia mucho montar los cochecitos es endiabladamente entretenido y las carreras es que son de verdad un nivel de tensión chula no podéis imaginar lo que se sufre para que no se te salga el coche pensándole tendría que haber puesto contrapeso es un mundo mola un montón aquel día estuvimos rodeados de gente entendida que además era totalmente generosa a la hora de compartir conocimientos e incluso piezas y consejos es un mundillo muy curioso y me alegro mucho de que el vídeo esté teniendo buen recorrido y ojalá que tenga mucho más darle mucho amor también a este vídeo y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene chao chau